¿Qué es la credencial para votar con fotografía? Siempre he sostenido que la credencial para votar con fotografía tiene un valor adicional y es sustancialmente diferente a cualquier otra credencial. Nuestra credencial genera gobierno, pero también genera sentido de pertenencia. Y cuando estamos fuera del país y tenemos la credencial, nos volvemos a sentir cerca del lugar que nos vio nacer, del origen nuestro y también nos sentimos con posibilidad de elegir nuestras autoridades. Y por otro lado, también es una señal clarísima de que el Instituto Nacional Electoral está trabajando de manera puntual, en tiempo y en forma, sin detenerse en absolutamente ninguna posible complicación que se hubiera presentado. Vamos a firmar un convenio general y uno específico en donde vamos a hacer un proceso inédito que es un mecanismo para que 23 de nuestras representaciones en el exterior tengan instalados los módulos receptores de votación para ejercer el voto presencial. Esto es fundamental y eso lo va a hacer el INE. Nosotros, por supuesto, vamos a dar las facilidades físicas, de infraestructura y todo lo que se requiera, pero claro, la responsabilidad central es del INE, ¿no? Pero imagínense qué importante que el domingo 2 de junio de 2024 haya 23 representaciones en el exterior en donde los mexicanos y las mexicanas puedan venir presencialmente. Es responsabilidad de nosotros, del Instituto Nacional Electoral y de todas las autoridades de México hacer que sus derechos que siguen vigentes los puedan ejercer y que puedan tomar parte en las decisiones de este país, que puedan decidir el destino de este país y de los seres queridos que se quedaron acá. Este es justamente lo que el día de hoy nos convoca. La firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral para hacer factible no solamente el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, sino también para acercarnos cada vez más a ellos, proporcionarles mayor información política, proporcionarles mayor información sobre su país y abrir las puertas para que ellos estén más cerca de nosotros y nosotros más cerca de ellos. Por eso, desde aquí llamamos a todos los que están en otra parte del territorio nacional a que se acerquen y obtengan su credencial para votar. Y si hay alguna duda, acudan a su consulado, porque como ya nos acaba de decir la Secretaria de Relaciones Exteriores, cada consulado es la casa del mexicano en el extranjero. Gracias. 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 Gracias.